Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy Y entiendo menos, nunca supe bien porque ni en qué momento Me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagantos, tantas princesas Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros yo recorrí por vos Será que todavía me hace feliz Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto que dejar de soñar Va a quedar ahora Elizondo, acá está Javier Elizondo atrás para el Leo Oliveira abajo, gol Pesó el escudo, Oliveira y el primero de Curicó El primero le va a quedar al cuadro de Curicó No se entra Sebastián, Sebastián para Leo Oliveira, gol Jari, 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 tras el pase de Leo Oliveira Se viene Nelson, el centro al área, pelota por elevación Gol Eric, Eric, que es el tercero de Curicó Es un equipo que quiere el ascenso Por lo tanto yo creo que ha sido un primer tiempo En un 100% de rendimiento y efectividad del cuadro de Marcoleta Me parece que Curicó ha sido superior, ha sido sólido defensivamente Y bueno, aprovechándose también de las falencias que ha tenido el equipo de San Marcos Bueno, yo creo que este partido, el primer tiempo lo está ganando Curicó No lo está perdiendo San Marcos de Arica Por todos lados ha sido superior Centro al área, buscando el gol Julio San Marcos Acá estaba el gol Le está ganando el 4-1 el Curicó Se terminó, Curicó Curicó se consolida como el líder absoluto de la primera vez Una tarde redonda Se trabajó muy bien en la semana planificando el partido Y creo que los goles llegaron de la forma que se trabajó Trabajamos la pelota quieta como se dio el gol de Godoy Trabajamos el movimiento Y creo que fue una tarde redonda Y siempre haciendo lo que se trabaja se dan los resultados Gracias a Dios tenemos una ventaja Hay que mantenerla, hay que seguir trabajando, seguir adelante para lograr el objetivo Creo que nosotros el primer tiempo jugamos muy bien Las situaciones que tuvimos no los perdonamos Esa fue la clave Y después, bueno, ellos quizá tuvieron situaciones como para descontar Pero nosotros creo que hicimos un trabajo digno Muy importante Veníamos a ganar el partido Muchas gracias Igual, primero darle la gracia a la gente que nos vino a apoyar Alentar como lo hacen siempre en cada cancha de nuestro país El que entra va a rendir La semana pasada le tocó a Fabián y hizo un gol Hoy le tocó al Leo entrar de un principio y hizo un gol Entró Fabián y hizo otro gol Esa es la diferencia del equipo de ahora al torneo pasado Que lo hicimos bastante bien Pero siempre mantenía la formación Ahora, según el partido, el profe va viendo qué jugadores son los adecuados No sé, yo en realidad estoy súper contento de estar acá Lo está disfrutando Nelson Sí, yo se los dije cuando ganamos en Chillán Estoy bastante contento de estar acá Tuve opciones de partir Pero yo no quiero partir, yo quiero subir con Curicó